La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando tiemblas yo rezo por tu libertad En la dicha o el llanto lo trajo Recordar días sin luz de tu miseria Mi canción olvidó por un tiempo que reverás Cuando cantas yo canto con tu libertad Cuando tú estás ausente yo espero ¿Eres tu religión o quizás realidad? Una idea que a todos nos cambia Creo yo que eres tú La única verdad La nobleza de nuestra humanidad Por tenerte seré luchar Esperarte sin despañecer Cuando cantas yo canto con tu libertad En la dicha o el llanto yo te amo La canción de esperanza Es tu nombre y tu voz Y la historia nos lleva Hacia tu eternidad Libertad, libertad La canción de esperanza La canción de esperanza